¡Suscríbete al canal! En cambio de ritmo por derecha le caía esa pelota tras centro-chut de Valdomar, no pudo aprovechar Hurtado, ese disparo se le iba muy por encima. Y aquí la contra, en este caso Diestrongues, balón para Junior Arias, el delantero uruguayo controla con pierna derecha, remata con izquierda, pero se fue lejos del arco de Mauricio Adorno. Otra más para Palmaflor, obligó a Vanegas a volar. Vemos como Sergio Adrián lanzaba ese disparo con efecto, se iba yendo hacia afuera el disparo del jugador de Palmaflor. Tenía que emplearse a fondo Vanegas y conseguía desviar a córner. Y cuando ya parecía que el partido se quedaría 0-0 en el primer tiempo, Palmaflor continuaría con su ataque, continuaría acercándose al arco de Diestrongues y aquí llegaría la jugada. Rodríguez le ganaba la posición a Torres y conseguía batir a Bocajarro, remataba el arco de Vanegas. Fíjense que bien gana la posición y con la zurda Rodríguez marca el que sería el único tanto en el primer tiempo. Se imponía tras ese buen centro-hurtado, llegaba Rodríguez, sorprendía, definía bien el jugador de Palmaflor el número 4, pero pudo irse con otro más, Palmaflor de no ser por esta gran intervención de Vanegas a remate de Melgar. Fíjense qué buena intervención la del arquero de Diestrongues, 1-0, vence Palmaflor.